¡Levántese a trabajar, compay! Mira que viene el día, levántese a trabajar, compay. Mira que viene el día, levántese a trabajar, compay. Los gallos están cantando, la aurora brillante está. Los gallos están cantando, la aurora brillante está. Recuerde que trabajando, mucho mejor vivirá, compay. Mira que viene el día, levántese a trabajar, compay. Mira que viene el día, levántese a trabajar, compay. Ya tenemos los tractores, y ahora dos pa' trabajar. La tierra que tú labores, no te la podrás quitar, compay. Mira que viene el día, levántese a trabajar, compay. Mira que viene el día, levántese a trabajar, compay. La tierra hay que cultivarla, para que su fruto dé. La tierra hay que cultivarla, para que su fruto dé. Todos debemos cuidarla, con amor y mucha fe, compay. Ay, son las cuatro de la mañana, y hoy ya está amaneciendo, compay. Pero que se levante a trabajar, que está amaneciendo. Ay, pero llame a mí, como hay, compay, que el sol está saliendo ya. Pero que se levante a trabajar, que está amaneciendo. Ay, pero levántese a trabajar, que está amaneciendo. Y hoy ya está amaneciendo. Ay, pero oye que viene el día, mía, compay. ¡Suscríbete al canal!